Estas son las grandes obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que deberán estar listas antes del 2024. En este año 2022, los proyectos de infraestructura federal han acaparado los reflectores, el primero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Aifa, por haber sido inaugurado el 21 de marzo, y el Tren Maya, por la modificación del Tramo 5 y las protestas contra su impacto en el medio ambiente. El presidente de México ha podido salir adelante a pesar de los obstáculos que se le han presentado, sobre todo en el Tren Maya, la obra actualmente sigue avanzando. Pero estas dos obras no son las únicas que desarrollan las autoridades federales. En este año 2022, se pidió un aumento del 17.7% al presupuesto para la construcción y mantenimiento de la obra pública en comparación en el año anterior. En la cartera de edificaciones se encuentran las siguientes. Istmo de Tehuantepec, el proyecto recibió una asignación del 174.8% más grande respecto al año anterior, con 10.000 millones de pesos en el presupuesto. Incluye la modernización del ferrocarril del Istmo, así como la rehabilitación de los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. Una de las partes más importantes es el Corredor del Istmo, que unirá al Océano Atlántico con el Pacífico a través de 309 kilómetros de vías mejoradas. La intervención requiere una inversión de 3.900 millones de pesos. Estas obras deben estar listas a finales del 2022, mientras que las terminales de contenedores en el año 2023. Otro de los grandes proyectos en el que está trabajando el gobierno federal es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, México. La refinería de Dos Bocas es una de las obras prioritarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que acompaña su política energética. Se estima que las instalaciones sirvan para producir 340.000 barriles por día, con materia prima del estado de Tabasco y de Campeche. Para este año 2022 se han presupuestado 45.000 millones de pesos, 3.6% menor que el año anterior. Su inauguración se llevó a cabo el 1 de julio de este año y para diciembre de este mismo año saldrá el primer barril de combustible. Otro de los grandes proyectos en el cual trabaja el gobierno federal es el Tren Interurbano México-Toluca. La obra fue heredada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y la actual administración prometió terminarla, a pesar de llevar el 173% de sobrecosto. La construcción se divide en tres tramos, siendo el último, el más complicado y el único que falta por concluir, con 56.8% de obra. Se encuentra en la Ciudad de México y se tuvieron que agregar obras adicionales. El último reporte que presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue el 16 de mayo, donde se reportó que se trabaja en la colocación de las secciones metálicas del viaducto mixto, así como el corte del terreno natural de la Glorieta Santa Fe, además del 54% de avance del viaducto atirantado. La obra deberá ser terminada a finales de este año para iniciar pruebas de operación y llevarse a cabo su inauguración en septiembre del 2023. Otra de las grandes obras que se siguen trabajando es la ampliación del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El AIFA se inauguró en marzo del 2022, pero aún se trabaja con la conectividad. Las obras carreteras principales no estaban listas, así como tampoco el tren suburbano, la gran apuesta de transporte público para unir a la Ciudad de México con Santa Lucía. La obra será una ampliación del tren que va de Lechería a Buenavista, con 24 kilómetros más. En febrero de este año, Max Noria, director de ferrocarriles suburbanos, informó que lleva un avance cerca del 20%. El proyecto requiere un financiamiento de 22 mil millones de pesos que se realiza a través de una asociación público-privada. Se espera que las obras se terminen en el segundo semestre del 2023. Otro de los grandes proyectos que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador es la autopista Oaxaca-Puerto Escondido. Conocida por ser una de las carreteras imposibles iniciadas en el año 2009, desde que nació el plan inicial y con un retraso de más de 15 años por errores en el presupuesto, en la planeación, en la complejidad del terreno e incumplimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo varias supervisiones a esta obra, donde prometió terminar las obras de los tramos Barranca Larga Ventanilla en este año 2022. Con un reporte cerca del 80.64% de avance, actualmente las obras siguen avanzando. Se esperaba su inauguración al mismo tiempo que el AIFA, pero las obras van a paso lento debido a la complejidad del proyecto. A pesar de esto, actualmente las obras en sitio siguen avanzando. Esta obra ha requerido 8.283 millones de pesos por 104.3 kilómetros de ruta, que conectarán a Oaxaca con Puerto Escondido en solamente dos horas. Otro de los grandes proyectos del presidente de México que deben terminarse en sus exenios son la Presa Santa María, ubicada en el estado de Sinaloa. Una obra titánica que sigue avanzando a pesar de la complejidad del proyecto. De igual forma, el proyecto Lago de Texcoco es otro de las acciones del gobierno federal. Obra que se sigue trabajando para tenerlo listo antes que se termine su periodo presidencial. Ante todo esto, hay más proyectos que se han iniciado en el paso de estos meses. Recientemente, el presidente de México inició con la instalación de miles de antenas para telefonía celular e internet en todo México. Y esto también debe estar listo antes que se termine su periodo presidencial. Es mucho trabajo que se tiene que terminar en poco tiempo y esto se hará con los tiempos estipulados. Y no cabe duda que el presidente de México con todo su equipo lo harán en el tiempo ya planeado. Pero ustedes que opinan a todo esto, déjenos sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video y no olviden en suscribirse al canal. ¡Gracias!